Por tercer fin de semana consecutivo, la violencia apareció en un estadio de la Liga 1010, ahora fue en Toluca con la porra de Chivas como protagonista dentro del graderío del Nermesio 10 durante el segundo tiempo. La pasión se desbordó en donde se ubica la porra visitante, los golpes y empujones aparecieron entre los mismos integrantes de la barra rojiblanca, por lo que tuvo que aparecer la policía para calmar los ánimos, pero esto empeoró la situación. Luego de algunos minutos de empujones y golpes, los elementos de seguridad lograron identificar a los infractores y sacarlos del inmueble. Hacia el final del juego nuevamente hubo problemas, pero con la parcialidad de los diablos rojos, por lo que fue necesaria la intervención de las fuerzas del orden. Este acto de violencia, que si bien no se compara con lo que sucedió en Veracruz en la primera fecha entre aficionados de los tiburones y pumas, y lo que aconteció en León donde seguidores de La Fiera y Rayado se liaron a golpes en las inmediaciones del Nou Camp, si es un nuevo problema en el que los aficionados infringen el reglamento de comportamiento dentro de un estadio del fútbol mexicano. Más noticias en MSN, ¿ya conoces la app Microsoft News? Descárgala en tu Android y os haz clic para ver el vídeo completo o volver a reproducir vídeo o siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 001 a 16 configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos ver más vídeos compartir compartir twittear compartir correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1 a 13 de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche. Medio tiempo 430 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 3.47 Adriana Jiménez regresa a la piscina. La Universal 2.30 promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 vamos por título internacional. Torres Nilo medio tiempo 1 a 38. Arribas dejó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1 a 25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1 a 47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 037. Darwin calma espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo 1 a 20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 054. Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 053. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2.47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano medio tiempo 3.57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1 a 3. El siguiente.